Evangelio del día 20 de febrero Es palabra de Dios En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos Al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo Él les preguntó ¿De qué discutís? Uno de la gente le contestó Maestro, te he traído a mi hijo Tiene un espíritu que no le deja hablar Y cuando lo agarra lo tira al suelo Echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces Él tomando la palabra les dice Generación incrédula ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo Se lo llevaron El espíritu en cuanto vio a Jesús Retorció al niño Este cayó por tierra Y se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él Desde pequeño Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua Para acabar con él Si algo puedes Ten compasión de nosotros y ayúdanos Jesús replicó Sí puedo Todo es posible al que tiene fe Entonces el padre del muchacho se puso a gritar Creo Pero ayuda mi falta de fe Jesús al ver que acudía gente Increpó al espíritu inmundo diciendo Espíritu mudo y sordo Yo te lo mando Sal de él y no vuelvas a entrar en él Gritando y sacudiéndolo Violentamente salió El niño se quedó como un cadáver De modo que muchos decían Que estaba muerto Pero Jesús lo levantó Cogiéndolo de la mano Y el niño se puso en pie Al entrar en casa Sus discípulos le preguntaron a solas ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió Esta especie solo puede salir con oración Palabra de Dios